No tienes fuerza, abrázalo fuerte, abrázalo, abrázalo si puedes, abrázalo, abrázalo, no puedes, no se deja, hay otro, ¿pienes un peorazo? Parece chistoso verlo, pero el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo con nosotros. Hay un comentarista que se llama Matthew Henry, un experto en griegos. Y dice que cuando Pablo dice, no apaguéis al Espíritu, dice, la mejor interpretación de ese texto, dice Matthew Henry. Lo que quiere decir Pablo es, suéltalo, suéltalo, déjalo brazo, aleluya, dale un abrazo fuerte. Déjalo brazo, déjalo que el Espíritu Santo te coje, suéltalo, déjalo que el Espíritu de Dios te llene, aleluya. Deja que el Espíritu de Dios toque tu vida, deja que el Espíritu de Dios te cambie de una vez por todas. Ya no luches con la presencia de Dios, ya no luches con el poder de Dios, suéltalo. Tú sabes que el Espíritu Santo va a orar, solo hasta donde tú le permitas orar, aleluya. Gracias a Dios. Póngase de pie, termino con una historia, póngase de pie a todo el mundo. Quiero pedirle a todos los consejeros, a los líderes, pastores, si me pueden ayudar en algo. No sé, si todos los consejeros pueden estar alrededor de toda la cerca de metal. Por favor, todos los consejeros alrededor, viendo hacia la gente, todos, por favor, todos, todos. Acérquense rápido, péguense hasta la cerca, ustedes dándole la espalda a la cerca, todos, por favor. Pero alrededor, jóvenes, no nomás aquí, alrededor. Líderes de iglesias, pastores. Ok. Líderes, jóvenes, salgan de las palabras, por favor, acérquense aquí, alrededor de la valla y acérquense todos. Hurra, machia, manzana, rama, yo siento la presencia de Dios. Acérquense, joven, acérquense, acérquense alrededor de las palabras. Los consejeros, los niños, les van a ayudar ahora. No suelen ahora hasta donde tú estás, pero hoy me van a ayudar ahora. Pero antes, déjame terminar la presentación. Acérquense, acuérquense ahí. Por favor, me voy a ver, antes de estar mirando, por favor, me voy a ver. Hace unos años fui su asco. Hace unos años fui su asco en ámbito. Me voy a acordar, mucho mejor. Y me invitaron a una estación de radio practicada. Había un pastor que era doctor en teología y me dieron un hermano profesoriano. Y me preguntaron, para usted, hermano, ¿quién es ser lleno del Espíritu Santo? Vean todos. Y es el doctor Nico, ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que darle a Dios mejor de nuestra vida. Y no vamos, ¿verdad? Y cuando lo cuya le ha salido, lo mejor de lo mejor es que eres lleno del Espíritu Santo, lo que le haya dado Dios una parte de tu vida que está mejor. Dijo él, el doctor de teología dice. Si aquí tú le hicieras, yo salgo que viene el presidente de la República y te dice, va a habitar en su casa. Dice, ¿tú no le darías el sótano, le darían a la mejor cámara? Le limpiarías tu casa, le pondrías un florero, le ponen llave al sótano, le ponen llave a los cuantos sucios. Y no lo dejas entrar ahí. Y puesto usted lleno del Espíritu Santo. Cuando me preguntaron a mí, le dije, hermano, yo estoy un poquito diferente. Yo pienso algo diferente. Para mí ser lleno del Espíritu Santo no es darle lo mejor a Dios, ni siquiera lo mejor de lo mejor. Para mí ser lleno del Espíritu Santo no es darle la mejor cámara de mi casa. Para mí ser lleno del Espíritu Santo no es darle la llave de la mejor habitación. Para mí ser lleno del Espíritu Santo no es darle la mejor habitación de mi casa. Para mí ser lleno del Espíritu Santo no es darle la mejor habitación. A tu mano, a tu mano y a tu mano. Te tum Idubados al cielo. Te amante sus manos al cielo. Hinta, despida, mamá. ¡Sellan,uma manera manera! ¡Selhun Patria! ¡Selhun Patria! ¡Selhun Patria! ¡Selhun Patria! ¡Selhun Patria! Con lo que viniste a mi está, aquí está nuestra palabra. Un ramo al día más grande no lo vas a hacer. Levanta tus armas y entrega de todos. Suéltalo, suéltalo, hermano, suéltalo. Suéltalo, Espíritu Santo. Ven a ti y a ti y a ti y a ti y a ti. Sí. Debes de resistir a la frase y del being. Levanta tus manos al cielo. Intenta tocar el cielo con tus manos. Intenta tocar el cielo con tus manos. Por eso, sin pude, Gaming. el pueblo está mal, el pueblo está mal, el pueblo estámal ¡Ace! 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 La cárcel de ese pueblo que está caída Hermanos consejeros, ¿qué será la crucifixión? porque ustedes están diciendo que es un hermano por favor, nunca más, nunca más, yo quiero Aleluya. Aleluya. Aleluya que me ayude a dar contactos a vosotros. ¡Soyle! 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 ¡Cierra tu presencia! Ahí está el espíritu de Dios, ahí está el espíritu de Dios. Los que no están bautizados por recibir tu santo, los que no están bautizados por recibir tu santo, los que no tienen ni los que levanten su marquilla, se levantan, se levantan, se levantan, se levantan. Los que no están bautizados por recibir tu santo, los que tienen los mismos... Si tienes a tu lado alguien que no lo puede, corre la mano. Pórenlo, pórenlo. Pórenlo, pórenlo. Pórenlo, pórenlo. Los que no tienen el rey, se lo van a hacer. De ahí la obra de la ley, siempre no tiene más dinero, hermano. Y se le repartieron los que no repartieron, como los problemas. Pórenlo, 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 pórenlo. ¡Pórenlo! ¡Pórenlo! ¡Pórenlo, pórenlo! ¡Oh, pórenlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!